Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hacer este tercer vídeo. Y bueno, sin más palabras, empecemos. Hola, soy Antonio. Ahora, pedir y dar información personal. En la escena, Marcelo pide información personal a Elena. Escuche. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elena. Elena Olaiza García. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. ¿Dónde vives? En la calle de las Flores 5. Recuerde, ¿cómo te llamas? Y ¿dónde vives? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gerardo. ¿Y tú? Soy Laura. ¿Dónde vives? Vivo en la calle de La Paz, número 10. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 años. Ahora, escuche. Antonio se presenta a Elena. Hola, soy Antonio. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Elena. Encantada. Encantado, Elena. Formas de presentarse. Encantado y encantada. Antonio dice encantado. Elena dice encantada. Ahora, escuche otras presentaciones. Hola, soy José Antonio. Yo soy Paloma. Me llamo María del Carmen. Hola, ¿qué tal? Soy Margarita. Y yo me llamo Alberto. Me llamo Gladys. Hola, me llamo Nicolás. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo soy Lady. Lady, un nombre muy original. Atención, dos formas de presentarse. Me llamo Laura o soy Laura. Soy Gerardo o me llamo Gerardo. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Ahora, una actividad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches son saludos. Escuche la diferencia. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Ahora, usted. Bueno, vemos aquí la diferencia, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué es aquí? Vemos aquí, bue... Bueno, está grande esta letra. A ver, vamos a ver aquí qué letra podemos hacer aquí. Amarillo, ¿no? A ver, bue... nos... Buenos días, ¿ok? A ver, vamos a ver si es cierto. Buenos días. A ver aquí, ¿qué opinan? ¿Qué es? ¿Qué es? Buenas... Tardes. Buenas tardes. Buenos días y buenas tardes. Bien, la siguiente, ¿qué es? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver... ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su variante? Buenas noches. ¿Qué vemos? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Vamos a ver qué dicen ellos. Buenas noches. Es todo por hoy en... Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que son muy buenos vídeos, ¿no? Es todo por hoy. Vemos a ver qué nos dicen, ¿no? Bueno, repetimos otra vez, ¿sí? Ah, no, no vamos a escribirlo de aquí. No, mejor de aquí. Así, buenos días. Buenos días, ¿sí? Buenos días. Buenas... Buenas tardes. Good morning. Buenos días. Buenas tardes. Good afternoon. Y buenas noches. Noches. Good evening, ¿sí? Un poco de diferencia, como en inglés, como en otros. Bueno, buenos días es más o menos hasta las doce. Buenas tardes es desde la una hasta las siete u ocho en España. Después, buenas noches ya es desde las nueve o diez. Latinoamérica es diferente. En Latinoamérica es buenas noches ya es desde las seis o siete. Desde las siete ya es de noche. Así que puedes decir en Latinoamérica buenos días, igual que en España, por la mañana. Buenas tardes es desde la una hasta las seis. En Latinoamérica otra vez. Y buenas noches es desde las siete hasta, bueno, hasta las doce de la noche. Después ya es madrugada. Bueno, es otro tema. Pero más o menos. Estas palabras escuchamos hoy, ¿no? Después vemos lo típico, ¿sí? Hola, muy conocido. Siempre, normalmente es así, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, no es necesario responderlo. Pero, hola, ¿qué tal, no? Hola, ¿qué tal? Es como ya, como hola, nada más, ¿no? Hola, ¿qué tal? You don't need to answer. No tienes que responder. Hola, ¿qué tal? Bien. Y tú, aquí escuchamos también, ¿no? Bueno, pero normalmente respondes. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Y tú? ¿Sí? Bien. ¿Y tú? ¿Sí? Bien. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, ¿y tú? Ok. Siguiente es. ¿Cómo? 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 Perdón. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Pues, ¿dónde vives? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Y la respuesta es, me llamo Juan, me llamo Pedro, me llamo Fred. Yo vivo, acá dice, yo vivo, acá dice, yo vivo, en la calle, I live in the street, y el nombre de la calle, street name, ¿ok? Ok, the name of the street, yo vivo en la calle, ok. Segunda variante aquí es, o soy, recordamos, remember, y bienvenido, o bienvenida, welcome. Aquí es, encantado, o encantada, it's a pleasure, nice to meet you, o mucho gusto, mucho gusto. Bueno, puede ser muchas más palabras, maybe other words, más palabras, pero, bueno, lo principal. Sí, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Fred. ¿Dónde vives? ¿Vivo en Kiev o vivo en la calle? Bueno. Bienvenido a Ucrania, bienvenido a España, encantado, mucho gusto, and thanks, in Spanish is, en Español es gracias, or thanks so much, muchas gracias. Ok, repeat please, repitan por favor todo esto, es para ustedes, la próxima vez empezamos con la segunda parte, si esa es la primera, como primera unidad, Unit 1, la primera unidad, la siguiente, los siguientes videos van a ser sobre la unidad 2, Unit 2, ok, gracias por su atención, adiós. Gracias por ver el video.